Mira, hablando de, como estamos hablando de temas estos religiosos, claro, en este caso, pues resulta que el Papa Francisco, después de meter todo su equipaje en la limusina, pues el chofe se dio cuenta de que el Papa estaba parado en la acera de allí, al lado del coche para montarse, y le dijo al chofe, disculpe su santidad, ¿podría, por favor, tomar asiento y así podernos ir? Dice el Papa, verá, hijo, es que nunca me han dejado conducir en el Vaticano, cuando yo era cardenal, y a mí me gustaría hacerlo hoy, me gustaría coger coche a mí hoy, y el otro, su santidad, no puedo dejarlo conducir, porque me echarían del trabajo, y si pasa algo y eso, hay un accidente, un topetazo en el coche o algo, nos van a decir algo, y el Papa, ¿quién va a saberlo? Además, eh, eh, podía hacer algo bueno para ti, dice el Papa, eh, riéndose así, mirando al chofe. Y el chofe todavía, y el pueblo miraba y decía, bueno, venga, venga, me voy a sentar atrás y venga, y usted, pues, coger, bueno, ante todo que se sentó el Papa, cogió al coche, y el chofe, pues, se arrepiente del tirón de su decisión, y nada más salir del aeropuerto, pues, el pontífice pisa a fondo y acelerando, no vea, a 180 al Papa, y dice, no vea, y yo, oh, Dios mío, voy a perder mi licencia, voy a perder mi trabajo, el chofe está llorando, ay, Dios mío, de mi arma y el corazón. Y el Papa pega un frenazo así, eh, y baja a la ventanilla y se acerca un policía. Y el policía, cuando le echó un vistazo y iba al Papa, pues, se volvió para atrás, para la moto. Y dice, el policía, escúchame, necesito hablar con el jefe ahora mismo, necesito hablar con el jefe ahora mismo. Y el jefe se pone jefe y dice, ¿qué pasa? ¿Cómo me molestáis a mí hasta ahora? ¿Qué ha pasado? Y dice el policía, ¿verdad? Es que hemos parado una limusina, aquí, cerca del aeropuerto, y resulta que iba a 180 aves. Pues nada, arréstalo, arréstalo. No creo, no creo que podamos arrestarlo, jefe, no creo que podamos arrestarlo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque el que va conduciendo, amor, el que va a montar en el coche, el que va a montar en el coche, es un tío importantísimo. Y el jefe diciendo, pues, con más razón, ahí, que lo cojan y que dé ejemplo para la sociedad de que un tío, aunque sea importante, no podía, 180 para la autopista. Y el otro, es que no, que no, que no se puede hacer. Pero, ¿quién es, jefe? ¿Quién es? ¿El alcalde? No, 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 no. Más importante. ¿Quién es el presidente? No, 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 peor. ¿Quién es, o es? ¿Quién es? Creo que es Dios, el que va a la limusina. Y dice, ¿qué? Al jefe ahí flipando. Y dice, ¿y por qué cree que es Dios, chiquillo? Y dice, por favor, porque lleva de sofer papas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja!